Bueno, y el Teletón 2015 está próximo a llevarse a cabo y para hablarnos del logro de esta organización y también del CAT, del Centro Autismo Teletón, se encuentra con nosotros Chis Calabé. Ella es la directora general de este centro. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez. Hola, gracias por invitarme, Vianey. Ahora te tocó a ti. A mí me tocó ir a visitar el CAT hace semana y media. Ahora te toca a ti hacerme recorrido. Exactamente. En un momentito más voy a hacer, pero no es tan entretenido. Qué manera de ayudar a los niños. A ver, vamos a hablar primero de generalidades, Chisca. Cuéntanos del CAT, del Centro Autismo Teletón, y cómo se integra dentro de este paraguas de la fundación. Bueno, el tema del autismo lo empezó a tomar la Fundación Teletón ya desde el 2010. Primero iniciamos con un programa Autismo Teletón. Cuando veíamos dentro de la fundación que se acercaban las familias a buscar atención en los CRITs, de los centros de rehabilitación infantil, familias que tenían algún niño con autismo, nos dimos cuenta de la necesidad y de ahí se crea primero un programa que se hacía diagnóstico, se orientaba a los papás y se canalizaba a alguna institución que atendiera a niños con autismo, ya especializadas en México, que hay varias, con un porcentaje de beca. Y, por supuesto, no pasaron ni dos meses cuando ya estaba completamente, la necesidad era muchísimo, ya no teníamos más becas que dar, y de ahí se ve la necesidad de hacer un centro y se hace el primer Centro Autismo Teletón, que es el que tú fuiste a ver la semana pasada, que está ubicado en Ecatepec de Morelos. A ver, tenemos el Centro Autismo Teletón, también está la Universidad de Teletón. Sí, así es, en Tlalepantla hay una universidad, hay un hospital de cáncer que está en Querétaro. ¿Y cuántos CRIT hay? Y CRIT son 21, ahora es el 22, este viernes se inaugura el 22 en Baja California. ¿Y el próximo sábado nos vienes a invitar al EBU? Este año es un poco diferente, para empezar es solamente el sábado, todos los años se empieza el viernes en la noche, toda la madrugada y todo el sábado, este año va a ser más corto, va a ser solo el sábado de 8 de la mañana a 12 de la noche, pero es súper diferente, porque en vez de, sí van a haber musicales, va a haber mucha chorcha, va a haber muchas historias, pero aquí la idea es que la fiesta se va a dar en cada centro. El foro, digamos, desde donde se va a televisar el evento, van a ser los mismos centros, y la invitación es a que la gente nos vaya a conocer, vaya a conocer cualquier centro, el que le quede más cerca, haga un recorrido, vea cómo trabajamos, vea cómo, que lo que hemos logrado en todos estos años, qué es lo que se han hecho con los donativos, y pues ahí se quede a la fiesta, y bueno, si le gusta lo que hacemos, si está convencido de lo que estamos haciendo, si se quiere unir y a continuar ayudando a más niños, pues lo invitamos a donar, va a haber sucursal en todos los centros. A ver, porque aquí es muy importante, Chisca, y es relevante que lo digamos, cada persona es libre de donar o no a una causa. Lo que no se vale necesariamente es que se critique o se sospeche sin haber conocido el tema. Por eso la campaña de este año fue completamente distinta. Completamente diferente. Aquí la idea es, tú puedes hacer tu propia opinión y decidir por apoyar o no esta causa, pero siempre y cuando conozcas un centro. Si hemos visto, hay mucha gente que nos critica que nunca han ido a un centro, entonces la verdad, haz tu opinión ya conociendo un centro. Y además, mucha gente que sí dona, no conoce cómo se ha ido desarrollando, cómo se trabaja en los centros, ve a ver dónde están los ladrillos, los niños, cómo se está trabajando tú donativo. Es también la invitación a todos ellos que nos han apoyado en todos estos años, que vengan a ver lo que juntos hemos logrado. ¿Cuántos niños han sido beneficiados y cuántas familias, más bien, a lo largo de estos años? En el Centro Autismo Teletón tenemos una capacidad de 220 familias al año. Es 110 en la mañana y 110 en la tarde, ya tenemos dos turnos. En cada CRIT es diferente, hay algunos que llegan a atender mil, otros 3 mil al año. Se atienden más o menos 35 mil familias al año. 35 mil en todo el sistema. En todo el sistema. Bueno, pues ahí está. Oye, ¿las páginas de la fundación que podemos estar visitando? Pues la página de la fundación es teletón.org. Ahí puedes visitar y buscar cuál es tu centro más cercano para ver a dónde puedes caer este sábado. Y además nuestras redes sociales son Teletón México en Facebook y también arroba Teletón México en Twitter. ¿Puede entrar la gente que quiera a cualquiera de los centros que le quede más cercano? ¿Tienen que hacer cita? ¿Cómo va a estar? Mira, en la campaña cualquiera nos puede caer cuando quiera, como dice la campaña. Y le vamos a dar un recorrido y le vamos a dar un recorrido y la idea es que vayan cuando hayan niños, ¿no? Claro. Para este sábado todos los centros van a estar abiertos. La entrada es gratuita y van a ver musicales, kermés, comida, mucha diversión. Y la idea también es eso, primero conocer. Pues muy bien. Chisca la D, qué gusto tenerte aquí. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues ahí está, oiga, vaya, conozca y por supuesto decida. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.